todos hemos oído hablar de la legendaria ciudad de el dorado esa ciudad perdida hecha de oro que los exploradores intentaron encontrar muriendo en el intento se decía que las calles estaban asfaltadas en oro así como los pavimentos de sus edificios y miles de exploradores europeos atraídos por el mito se lanzaron a su búsqueda perdiendo así la vida en las selvas de américa buscando algo que no existía pero aún así ha tenido una gran influencia en la cultura popular este mito ya sea en libros en películas o en canciones como esta canción de iron maiden dedicada a este mito y gracias a esta canción podemos aprender muchísima historia quienes fueron los exploradores que buscaron el dorado lo llegaron a encontrar existió alguna vez y qué lección podemos extrapolar de esta anécdota histórica de la búsqueda del dorado a nuestros días de hoy en este vídeo entonces hay historia y aventura hay un mito y hay heavy metal hay de todo lo que nos gusta en este canal así que te invito a que te quedes en el vídeo porque vamos a aprender muchas cosillas la iron maiden publicó el disco de final frontier en el 2010 que resultó un disco notable y que incluía como segundo corte este el dorado que fue su primer single la portada por cierto es un tributo a las ilustraciones de dc comics en los años 50 en estos 6 con 49 minutos encontramos una analogía entre la mítica ciudad de el dorado y la crisis bancaria que comenzó en el 2008 siendo por tanto una crítica a la avaricia humana en cuanto se habla de riqueza y del riesgo que uno asume para poder sacar dinero de dónde salió esta leyenda era el dorado una ciudad o era otra cosa como sabréis cristobal colón llega a las costas americanas en 1492 y es entonces cuando comienza la conquista del nuevo mundo por españa principalmente pero también portugal y más tarde otras potencias europeas todo ese proceso es una historia que más o menos conocemos todo pero lo cierto es que ahí empezaron a surgir mitos os sonará el mito de la fuente de la eterna juventud ya existía desde mucho tiempo antes desde mesopotamia pero volvió a renacer con ese nuevo mundo a veces se piensa que las conquistas fueron originadas por esta búsqueda del dorado pero lo cierto es que no es así el mito del dorado surgió unos 40 años después del descubrimiento de américa es decir que ya pasó mucho tiempo antes de que una gran oleada de conquistadores estuviesen por ahí el mito se originó concretamente en quito en ecuador o menos hacia 1530 como digo 40 años después y originó toda esa leyenda que fue creciendo hasta lo que es a día de hoy y vais a ver que la lista de exploradores que llegaron a buscar el dorado llega hasta el siglo 20 es muy larga quienes serán estos exploradores que fueron a buscar el dorado exclusivamente no esos conquistadores que se pagaron vendiendo sus haciendas una expedición para poder conquistar y sacar oro no todos aquellos que invirtieron su tiempo y su dinero en buscar una ciudad de oro que por cierto no existía el primero en intentar encontrar una ciudad de oro no en sí el dorado como tal fue vasco núñez de balboa que descubrió el mar del sur actual océano pacífico y partió hacia la jungla la actual panamá busca de esta ciudad en el territorio de la actual colombia pero no logró alcanzar su objetivo pero oye al menos descubrió el pacífico pero hubo más expediciones por ejemplo ambrosio al finger comerciante y explorador alemán montó una expedición de 200 alemanes y españoles junto con mil esclavos pero no les fue muy bien o sea no es que no les fuese muy bien es que les fue muy mal todos acabaron muertos en enfrentamientos ahí en la jungla o muertos por enfermedades menos ambrosio que no murió por ninguna enfermedad ni devorado en la jungla sino que enfrentándose contra un poblado nativo de ahí le clavaron una flecha envenenada en 1530 otro alemán nicolás federman realizó su propia expedición paralela en busca de indicios de un reino de oro siguiendo el cauce del orinoco pero sin éxito y lo volvió a intentar en 1534 y 1539 pero no consiguió nada porque era un noob y porque la ciudad en sí pues no existía también hay que recordar a los fundadores de la ciudad de bogotá gonzalo jiménez de quesada y sebastián belalcázar a ellos les llegó la leyenda de los indios chipsas que hablaban de una espectacular ceremonia durante la consagración del nuevo príncipe dorado y esto es lo que decían desnudaban al heredero y lo untaban con una liga pegajosa y la rociaban con oro en polvo de manera que iba todo cubierto de este metal metíanlo en la balsa en la cual iba de pie y a su alrededor depositaban un gran montón de oro y esmeraldas para ofrecérselas a su dios esto es lo que escribió muchos años antes el cronista juan rodríguez freire este es el mito que le llegó a los fundadores de este cronista por otra parte además todo este polvo todas estas ofrendas era para apaciguar a un dragón que vivía en un lago es decir me echaban ahí la canoa con él con el oro y todo porque si no el dragón pues se los iba a comer pues eso es absurdo eso es que les sobra el oro y entonces han llegado a esta conclusión estos dos exploradores emplearon sus mejores hombres en una expedición y recorrieron unos 800 kilómetros su búsqueda fue infructuosa por cierto lo hicieron a espaldas de pizarro porque la idea era agarrar todo el oro que pudiesen y además irse a españa con él y por esto mismo por cierto se les quitó la gobernancia de quito no podemos tampoco olvidar la expedición en 1531 el veterano de la conquista de méxico diego de ordaz que luchó junto con hernán cortés y participó en los eventos de la noche triste pues él solicitó y obtuvo de la corona española el derecho a explorar territorios de una imaginaria ciudad de oro que supuestamente de acuerdo con los rumores se encontraban en el interior de los actuales territorios de colombia y venezuela él también recorrió el río orinoco pero tampoco encontró absolutamente nada otro intento fue alrededor de 1535 cuando un grupo de banqueros alemanes de la familia wesler al mando de philip von hutten se internaron en la selva con objetivo de lograr el preciado tesoro los alemanes consiguieron de carlos quinto algunos derechos de propiedad en su expedición había unos 400 hombres y si algo de oro encontraron en alguna tribu de aquí y de allá pero nada en comparación con la leyenda también en 1541 francisco rellana recorrería las tierras comprendidas entre el orinoco y el amazonas sin éxito sin embargo gracias a esta expedición encontraron a las amazonas no esa historia de esas mujeres peleando así que mira sea real o no pues mira eso que nos llevamos hernán pérez de quesada financió un viaje con fin de encontrar el dorado en su expedición había 300 españoles 1.500 indios 300 caballos y 800 cerdos dos años después a causa de deserciones hambre y luchas internas regresó con los bolsillos vacíos acompañado de 64 españoles 4 indios y 18 caballos o sea un fail en toda regla 1539 gonzalo pizarro no al famoso sino otro pizarro inició su proyecto de búsqueda del dorado con 200 españoles y 4 mil indios pero no consiguió su objetivo sin embargo en esta expedición descubrieron el árbol de la canela fue un poco fail pero sin embargo aportaron un gran ingrediente a la repostería internacional durante los siglos posteriores también hubo más ingleses más alemanes más holandeses que se lanzaron a la búsqueda de este mito pero nadie encontró nada es más en el siglo 20 también hubo un inglés que siguió buscando esto el último en morir buscando esta ciudad fue el veterano de la primera guerra mundial percy fawcett que en 1925 organizó una expedición para encontrar lo que él llamaba la ciudad perdida de zeta en brasil que era el nombre que le dio al dorado así que si mucha gente ha muerto buscando una ciudad que no existía porque todo nos indica que el dorado no era una ciudad en la que doraban a un señor para luego enterrarle y que le sobraba tanto oro el dorado era ese señor el dorado todo nos indica que es un rito funerario ya está una persona cubierta de oro no una ciudad hecha de oro la base histórica del mito del dorado tiene probablemente su origen en la ceremonia para investir a los nuevos caciques en la laguna de guatavita colombia según los cronistas cuando moría el cacique su sucesor era ungido con una masa pegajosa de tierra mezclada con oro y con polvo lo más interesante es que ese ritual se había dejado de efectuar en la época de la conquista tras la pérdida de autonomía que sufrió guatavita manos de otras tribus anteriores de la región porque también estaban dándose de palos entre ellos la creencia de que la laguna estaba llena de oro debido a las ofrendas motivo a muchos colonizadores empezando por los españoles a intentar vaciar el agua de la laguna pero todos pues o murieron por enfermedades o disputas internas son luchas contra los nativos y todo eso pues para nada no obstante independientemente de sus métodos para bueno encontrar esta leyenda de su necedad o de su avaricia lo cierto es que hay que destacar que eran personas pues con una valentía por encima de la media porque se estaban adentrando en peligros muy muy desconocidos y aún así ellos siguieron adelante de ahí que todo esto de la avaricia estos peligros y el intentar sacar dinero a costa de conseguir algo que a lo mejor no existe y de conseguirlo tienes que estar pisando a unas cuantas personas eso es una analogía de la crisis bancaria que se originó en el 2008 recordemos que este disco salió en el 2010 y ya llevábamos dos años de crisis crisis global falta de liquidez paro generalizado inundaciones incendios ataques zombies bombas nucleares meteorito bueno igual todo eso no pasó pero vamos que fue una crisis financiera muy muy gorda y bruce dickinson encontró un buen símil en este el dorado en esta búsqueda de obtener mucho dinero de una forma avariciosa si tener en cuenta las consecuencias que es la vida de todas las personas a implicadas no sólo tú en palabras de bruce dickinson es una letra cínica sobre toda la mierda económica que está ocurriendo parece una tormenta perfecta gente prestando dinero como locos y pienso esto realmente va a fastidiar a alguien estamos muy muy en lo profundo y esto es de lo que va el dorado se acerca de vender a alguien un mito de calles pavimentadas con oro y luego la gente diciendo vale estupendo donde tengo que firmar fin muchas gracias por estar ahí espero que os haya parecido interesante esta historia del dorado esta analogía en vosotros qué pensáis es una comparación un símil acertado yo creo que sí espero que os haya gustado este vídeo y muchas gracias en especial a los patreons que colaboran para que este canal vaya creciendo poquito a poco y vayamos aprendiendo de historia de mitos de leyendas de literatura gracias a canciones de rock y de heavy metal muchas gracias a todos por ver el vídeo y si compartís el vídeo es muy posible que no os caiga un rayo en la cabeza porque a veces pasa lo tenéis que compartir entre gente que le guste iron maiden que le guste la banda gente que le interese esto de los mitos y las leyendas y las ciudades ocultas y también gente que haya financiado una expedición para buscar algo que no existe ya sabéis darle a la campanita porque luego youtube que está muy travieso últimamente pues no avisan de que yo he sacado vídeo así que darle a la campanita y suscribiros para que siga subiendo más contenido y para que bueno para que vosotros seáis felices porque si os suscribís creedme vais a ser más felices un saludo y nos vemos próximamente